Nos damos la bienvenida al Teniente Coronel Víctor Hugo Alarcón para hablarnos sobre este tema, Subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al Mañanita. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Prácticamente, con relación al tema de los celulares, hay un promedio de unos dos celulares robados o hurtados por día. Pues, estos hechos se suscitan en algunos casos en lugares donde se concentran muchas personas, ¿no? También se mercados, ferias o algunos hechos aislados donde tenemos los diferentes medios de transporte y a la salida también de bares, discotecas, lugares donde se departen bebidas alcohólicas. Ante este hecho, el Comando Departamental, nuestro Comandante Departamental, ha instruido el patrullaje preventivo en estos sectores. Así mismo, la instalación en los lugares de más concentración de personas de toses de prevención, son toses de disuasión, donde un policía está con un megáfono dando algunos mensajes preventivos. Las recomendaciones, prácticamente, es que una vez que sucede este hecho de zobo o hurto, se constituyan inmediatamente a la policía, portando con ellos, de pronto, el IMEI. En algunos casos, están insertos en las cajas donde se venden estos productos. Así mismo, tener a la mano siempre el correo electrónico con el cual han activado la contraseña. También les recomendamos, siempre en estos lugares de concentración, limitarse al uso. O que este, si bien es urgente que van a hacer el uso de estos teléfonos, que sea breve la comunicación. Así mismo, es importante que adquieran estos aparatos celulares en lugares autorizados. Y no los adquieran de segunda o tercera mano, porque puede estar sujeto, bueno, pues vinculado a un hecho delictivo. También, no menos cierto, es que los operativos que hemos realizado nosotros, en los cuales se ha, en primera instancia, asestado a estos autores, de pronto no hemos tenido el apoyo que requerimos de la víctima. Prácticamente la persona recupera su celular y deja este hecho. Y nosotros, al no tener el objeto del delito, que es el celular, no tener la víctima, solamente tenemos a veces un asestado, prácticamente no podemos hacer mucho. Damos las medidas preventivas y pedimos a nuestro público en general que pueda hacer, bueno, pues la denuncia y sostener esta denuncia. Apoyarnos con la denuncia, a objeto de que ese delincuente, bueno, tenga la sanción que amerita que corresponde. Hay técnicas que tenemos como policías para lograr la ubicación. En algunos casos, son los padres que compran por los hijos, ¿no? Entonces, siempre tener a la mano, como digo, la cuenta de correo electrónico, mediante el cual se ha activado el celular y también la contraseña. No menos también, importante, cuando se dirijan a estos lugares de mercados, tener activado el GPS. Y, bueno, pues, aproximarse lo más antes posible a la policía boliviana, a la FCC. En la prontitud de la denuncia, de pronto está el éxito de la investigación. Llevar a un buen puerto la investigación. Y esto en todos los casos, los casos de estafas, los casos de hortos, de personas desaparecidas, nosotros requerimos que a menor tiempo posible, a la brevedad posible, se constituyan independientes de la FCC, a objeto de que tengamos nosotros mayor oportunidad de poder dar con el autor o autores de estos hechos delictivos. Le agradezco mucho por toda la información que nos ha brindado. A ustedes, muchas gracias, que tengan buenos días.